Hola a todos, bienvenidos a Aviación Colombia 1-400. Hoy tenemos un review de un avión carguero que es el Airbus A330-700L o mejor conocido como el Airbus Beluga XL. Este avión entró en servicio en el año 2019. Se basó del A330-200 para ser el sucesor del Beluga convencional. El Beluga XL tiene una extensión en la parte superior del fuselaje y es operado por Airbus para mover componentes de aeronaves que fabrican. De 5 Beluga XL que están planeados ya han sido finalizados dos. Su primer vuelo fue en julio del 2018. Los 5 Belugas convencionales requerían de más capacidad, por eso Airbus se basó en aviones como el Antonov 124 o el 225, también el C-17 y el Dreamlifter. Sin embargo, los Belugas convencionales no van a ser retirados de servicio por la introducción de este nuevo avión. Antes se espera que estas dos versiones trabajen juntas por lo menos en unos próximos 5 años más. Hola, bienvenidos una vez más a Aviación Colombia 1-400 y el día de hoy traemos para ustedes uno de los modelos más raros, pero también más bonitos y que son netamente cargueros que tenemos en nuestra colección. También es el segundo modelo JC Wings que les exhibimos, el primero fue el Lockheed Electra de la compañía TAA. Como podemos ver su caja es muy sencilla, incluso pareciera una caja de un avión de no mucha calidad. Tenemos una foto ahí del Beluga, que es este avión. Tenemos aquí el Logo de JC Wings, Airbus A330-743L y por detrás tenemos las medidas reales reales del avión y una pequeña tabla de especificaciones acá. Bueno y aquí lo tenemos, este avión hace parte de una tendencia actual de crear aviones en la escala 1-400 que son interactivos. Esta tendencia por lo general predomina en aviones cargueros. La podemos ver en marcas como Gemini Jets, donde a los 747 de carga ya está saliendo una versión normal y una versión interactiva. En este caso es un avión JC Wings que como podemos ver es muy lindo. Demasiado bonito este avión. Este Beluga es basado en el Airbus A330, el Beluga XL como tal. El Beluga tradicional estaba basado en Airbus A330. Es decir, este pues obviamente por su nombre ya se sabe que es mucho más grande. XL significa extra long como tal. Y pues bueno, sin más demora describamos el modelo. Es totalmente metálico en su fuselaje. Tiene algunos detalles en plástico o en pasta que pueden ser por ejemplo estas partes de la cola. Los estabilizadores horizontales de la cola si están hechos en plástico al igual que de sus terminaciones de acá, pero el resto del fuselaje está hecho en metal. Otra de las partes que está hecha en plástica es esta tapita, que es la que abre la puerta como tal. Pero esta que vemos aquí que viene como tal con el avión si es metálica. Tenemos varias antenas tanto arriba como abajo y otras superficies también que ayudan a la aerodinámica de este avión. Bueno, vamos a empezar. Uno de los rasgos que más resalta en este avión es que su fuselaje no es totalmente recto. Estamos acostumbrados a ver aviones que por lo general tienen una forma de tubo recto como tal. Pero este avión pues ahí podemos ver como tiene una protuberancia hacia abajo y su terminación es mucho más baja que los servos de 330 normales. Aquí donde tenemos la boca de la beluga está la cabina de pilotos. Una de sus ventanas está cromada, su borde es muy bonita. Ahí la tenemos, tenemos el rhythm separado del resto del fuselaje. Y en su tapa del tren de aterrizada delantero tenemos las letras extra y lima que hacen parte pues del nombre del avión y también de su matrícula. Ya continuando llegamos al ojo de la beluga. Tenemos ahí algunas conexiones. El gas beluga. Y aquí podemos apreciar los motores y el detalle de estos. Están muy bien detallados. Vemos incluso el logo de Rolls Royce, los reversibles, la salida de aire, el borde de ataque, todo está ahí muy bien detallado. Vemos aquí el tren de aterrizaje principal y como vemos el ancho del fuselaje también, que es muy muy grande para poder transportar pues otros fuselajes. Llegamos a la cola. Es una cola muy peculiar. La parte horizontal es muy corta y vemos una especie de forma de cepelín, como ya les mencioné, aquí y aquí abajo con estas aletas. Ahí, antes de donde se separa la parte muy ancha de la parte normal, tenemos la matrícula que corresponde a Foxtrot, Whisky, Bravo, Extra y Lima. Y aquí vemos también algunas áreas del trimader. Bueno, aquí vamos a revelar cómo funciona el sistema interactivo de este avión. Es muy sencillo, simplemente esta pieza de acá donde va la tapa se separa. No hay un problema de estabilidad y es que cuando lo separamos el avión pues a veces no se sostiene. Como podemos ver en este caso. Esto es muy sencillo de solucionar, simplemente colocamos alguna de las dos tapas. En este caso vamos a poner la que está abierta, es muy fácil de poner y pues ya tenemos nuestro avión ahí. La cosa es que son dos piezas. Ojalá llegue el día en el que simplemente levantemos su tapa como si fuera pues el avión real. Y no la tenemos que separar o no tengamos que tener piezas sueltas del avión. Es un sistema muy sencillo y pues ya pueden ver cómo se ve el avión de bonito. Atrás del avión resalta obviamente su forma y resalta su cola que parece un arco de fútbol americano. Aquí vemos nuevamente el avión al lado derecho. Cambia que allí tiene una puerta de carga. Si apreciamos bien no tenemos banderas de a dónde pertenezca ese avión o de qué país. Y este libereí como tal se llama House Color. En lo personal es de los House Color más lindos que hay porque por lo general son pinturas muy muy básicas. En cambio este si tiene mucho detalle pues tenemos la cara de la beluga. Tenemos ese XL que rodea todo el avión por encima como por debajo. Entonces pues sin dudas es un avión muy lindo. Bueno aquí lo tenemos de frente y vamos a ver cómo es por dentro de este avión. Que es interactivo. Si sacamos la tapa tenemos ahí pues todo el avión hueco hasta el fondo. Y sobre las superficies de adentro vemos una especie de caminos por donde irían los palets que llevan los fuselajes. Ahí los tenemos. Vemos también su cabina muy bonita. Sus motores también. Ese avión por debajo es espectacular como podemos ver. Ahí se ve muy bien el ojo de lo que sería la beluga que es un avión real que existe. Vamos a ver los motores. Son de los mejores motores que hemos visto. Tienen todos sus detalles incluso las tapas de los reversibles. Los trenes de aterrizaje también están muy lindos. Como podemos ver incluso adoptan la posición de despegue o aterrizaje. Cuando pues estos se están colgando. Tenemos algunos detalles en relieve. Por ejemplo aquí vemos este. Tenemos aquí atrás una antena también. Y una pequeñita puerta de carga. También vemos aquí estas aletas. Que parece que es como si este avión fuera un cepelín. Y que tiene como objetivo pues mejorar la aerodinámica del avión. Así como vimos con la cola. También vemos la entrada del APU y el APU desde arriba. También su cola. Todos los detalles de las superficies de vuelo están en relieve. Bueno aquí encima podemos ver más la forma de la cabina. Y como baja aquí en el fuselaje. No es un fuselaje derecho. Sobre el avión ya tenemos dos luces beacon. Este avión es tan ancho que necesita tener una luz beacon a cada lado. Para que sea visible desde tierra como tal. Ahí tenemos una antena. Aquí tenemos otras dos. Y la marca que deja pues el logo de Airbus Beluga XL. Más allá de eso no tenemos muchos detalles más. Sobre el fuselaje. Sobre las alas si tenemos algunas instrucciones de no pisar. Ahí las podemos ver. Y para finalizar vamos a dar las medidas de este avión. Este avión en teoría correspondería a una variable. De verbas a 330 NIO. Y raya 700. Que en teoría como digo debería ser más corto. Igual este avión pues solo se fabrica por el Beluga. Entonces pues sí o sí son las medidas que corresponden a él. De envergadura tenemos aproximadamente 15 centímetros. Y de longitud tenemos aproximadamente 16 centímetros. 15 centímetros es punto 7 más o menos. Muchas gracias por vernos y nos vemos la próxima con otro modelo carguero espectacular y muy escaso también. ¡Gracias! ¡Gracias!